no le conocemos la cara a Luzmi Luzmi, poné la cara por favor que te quieren conocer capaz que justo ahora está con los ruleros no se usa mal que antiguo que antiguo te ríe pero no aparece está con la planchita dice Luzmi, no quiere ni aparecer a planchita es más buena bueno pero Cintia que nos ayudó tanto en los whatsapp claro que sí Cintia también está por acá Cintia bueno ahora después le agradecemos por chat muy bien, acá usted está viendo un cartel que dice Upanishi perfecto bueno, empecemos nomás cerramos mientras los micrófonos que no quieran más que no los ruidos, pero el resto no hay problema podemos estar abiertos y opinar lo que quieran y ahí está podemos cerrar y habilitar cuando tenemos que desigar sí, por supuesto, cuando quieran martes y jueves el profe y a ver si empezamos de a poco ahí va empezamos a pasear por el museo no, creo que habría esperen, no está bien Alba a ver si está Alba por aquí Alba Jiménez espero haber escrito bien los apellidos si no está bueno, me avisa a ver, le damos un cachito de tiempo para que aparezca no está bueno, acá tenemos el puente este es el puente de Sarate de Brasolano miren qué lindo no sé si el de Sarate o el de Victoria o el de Victoria me parece bueno, habría de preguntarle y acá hay un mate también en el mismo lugar me gustaría que no está qué lástima Alba se aparece después en un ratito Alba nos cuenta nos contás así así charlamos un poquito a ver, mientras vamos a otra pared tenemos tiempo ahí va pasando Amalia ahí va Amalia esperen que a veces se traba pero llega ahí va Amalia a ver si Amalia está por ahí o tampoco sí, estoy acá bueno, Amalia contame un poquito y bueno, ese es el es un gato de unos vecinos que me ama y yo lo amo y entonces se puso se puso en pose no yo, esa foto está sacada de al lado del gato no se asustó ni nada así que bueno mejor que los modelos no se protesta nada mirá sí, es mejor modelo que los humanos y la otra bueno intenté hacer algo para que quedara difuso lo de atrás y se vieron esas flores que me parecieron es un malvón quedó difuso ¿eh? quedó, quedó difuso ¿cómo lo hiciste? ¿con celular en modo retrato? ¿o solo con celular? no, con no, esta me parece que está hecha con la máquina mirá, vos sabés con la cámara con la coda sí bueno, por eso ahí la profundidad de campo bien recortada está buena y acá el gatito quedó ¿esta también con la cámara? esa... no, esa sí, con la cámara sí, sí bueno sí, sí, con la cámara bien, quedó lindo esto del fondo están las dos sin retocar porque apenas un pequeño recorte porque no tengo un buen este un buen ¿cómo se llama? una buena aplicación para para recortar una buena aplicación es el Snapseed que yo les dije creo ¿cómo se escribe Snapseed? que lo estaba buscando con ese Snap S E E D Snapseed S para S N S N A P P P P de pato S E E D Snapseed Ah después lo voy a buscar igual anoche anoche mi hijo me pasó algunos pero no tuve tiempo no hay problema ya había pasado la foto ¿contenta con tus fotos Amalia? sí, sí estoy contenta yo hace mucho que hago fotos pero tenía muchos problemas con con el encuadre con el bueno justamente por eso hice esto ¿no? con la composición y bueno la verdad que estoy estoy contenta bueno ojalá que hayas aprendido algo que hayas termines sacando mejores fotos que con la que empezaste y cómo empezaste bueno Amalia fenómeno muchísimas gracias ahí va ahí vamos pasando por el museo Ana una de las Ana creo que hay otra casi ahí tienen la foto Ana ¿estás por ahí? sí, estoy estoy acá hay que escuchar bajito ¿dónde estás? acá ahí estás hola Ana ¿cómo estás? ¿qué tal? bien contame un poquito lo que quieras de estas fotos de las fotos en general de lo que vos quieras bueno estas fotos las hice ahora yo tenía montones de fotos tengo sacadas en el celular que podía haberlas reemplazado pero bueno el otro día salí a caminar como dijiste vos le saqué a la Torre Eiffel que tenemos en en Ituzangó no sé no sé si sabes que ahí tenemos un un arquitecto que es es muy bohemio y tiene una Torre Eiffel un un arco del triunfo que está puesto Carlitos Balá y después ahora construyó un poliseo tiene también una y bueno yo le saqué una foto para como veas tiene todos los cabros y eso lo que me gustó de la foto es que si vos la ampliás y la abrís hacia el fondo ves la una pintura que tiene hecha dentro del mismo predio del arco de un arco de triunfo y la otra bueno salí a caminar por es la cuadra donde vivo yo y bueno veí la parte esa de otoño no te fuiste muy lejos pero bueno está bien acá bueno buscando alguna fuga algo con las líneas claro buscando la fuga y el otoño bueno Ana contame un poco contenta vos con tus fotos te costó algo que te quedó más que otras cosas y lo que me quedó es la es la idea de de ver cosas que antes no veía y sacarle foto por ejemplo un día estaba en una clínica y empecé a ver la entrada de luz y dije hace parece a las fotos que nos enseñó que nos mostró y le saqué una foto a eso bueno voy el otro día reciclé la máquina de foto que la tenía guardada bien desempolvando viejas desempolvando si no es más o menos buena porque es manual y es semiautomática así que bueno y lo que noté es que bueno en manual todavía no sé manejar o sea ya perdí yo antes tenía todas las máquinas anteriores eran manuales entonces bueno pero podés ver alguna de las clases grabadas la clase grabada que hablamos de eso de manual de velocidad meter mano y probar es decir abriendo y cerrando focos hay que animarse no más gracias Ana gracias gracias a vos porque nos enseñaste muchísimo en este tiempo gracias a ustedes también por la predisposición siempre están ahí porque me bancan porque me bancan Ana Ana Lucrecia Diego que te volví loca con Ana y Lucrecia Ana Lucrecia aparte que yo participo poco ¿no? no no pero te sigo te sigo con las grabaciones bien te sigo desde chiquito bueno Ana o Lucrecia bueno fotos muy diferentes la primera está sacada con el celu sin ninguna aplicación es desde la ventana de mi dormitorio es un árbol de al lado de mi casa que a mí me fascina ahí ya tiene pocas hojas pero cuando estuvo repleto una hermosura combiné con la línea esa que es de la ventana exacto el fierro de la ventana y con las otras de este de la reja también traté de que combinar las líneas como como enseña el profe bien y acá esta es otra diferente otra cosa ¿eh? ¿y esta? bueno esta es en este San Martín de los Andes camino al Lánimo bien el paisaje está buenísimo pregunta ¿por qué cuadrada? yo la traté de recortar pero si la recortaba acá me perdía este efecto que me parecía muy buena de las dos de las dos montañas eso está buenísimo por eso porque si no lo tenía que cortar este es mi nieto que está allá bien está estudiando rescatista probate ¿sabés qué Ana? cortar la foto probar hacer la foto que en vez de cuadrada que te quede horizontal le cortás acá abajo dejale un espacio por ahí más o menos ajá dejale todo este piso y te va a quedar esto mucho mucho estoy seguro que te va a quedar mucho mejor la foto hacer horizontal por esto por esto por esto por esto que es horizontal esto que es acá y esto de ahí te va a dar más fuerza a la horizontalidad claro no sé por qué me daba la impresión que de esta forma se reflejaba como que el hombre está tan pequeño dentro de la inmensidad de esas montañas pero por ahí por ahí esto está bueno incluso si lo sé o de horizontal más grande hasta acá y hasta acá entonces así se va a ver como mucho más esa inmensidad ya que no podemos ver el estado bueno podemos cortar de acá para que sea horizontal y esas siluetas esas ondas que forman las montañas te queden como más fuertes bueno gracias esto que se ve esto que se ve al fondo es el reflejo del sol esto es nieve todo nieve 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 eso después está el cielo azul sí sí porque fíjate me encanta porque se ve como un reflejo fíjate que por la sombra es recién pasado mediodía más o menos por la sombra del hombre me parece a mí no el cielo el cielo está aplino hermoso que no es fácil lograrlo en la zona no es fácil y gracias Diego por permitirme por permitirme participar un poco ausente por favor gracias muy bien seguimos por acá Cecilia a ver Ceci tiene que estar porque me escribió me mandó dos mails y no la veo ahora mirá a ver Ceci no está ¿no está? sí está muteada ahí está está muteada Ceci no te puedo escuchar por eso yo decía había mandado otra y creí que la había o sea que no estaba creí que la había borrado y después mandé esta y en vez de la que quería que saliera bueno no importa salió esta no importa esas son este velas que hace mi hija velas de soja y tenía esa lámpara y bueno saqué esta ¿esto es una lámpara? yo creí que estaban puestas sobre tipo una escalera no sé por qué claro no no eso es una lámpara que le puse yo la escalera está ah la lámpara te das cuenta por la luminosidad que tiene arriba bien para meterle las líneas bueno no me salieron todas las velas pero dije bueno está bien bien y aquí retrato equino equino me enamoré del caballito te digo de la carita y lo dulce que era ese animal bueno por lo mismo es un retrato de alguna manera es un retrato sí sí es un retrato y ahora que la veo tendría que haberle cortado me parece un poquito más de abajo ¿no? ¿qué te parece? o no no sé me gusta que esté así como las líneas rectas acá esto y esto está bastante derechito forman un cuadrado acá donde está la cabeza así que está bien por ahí para que no sea tan cuadrado pero más o menos puede ser hay que probar ahora vamos a poner con la mano perdón recién llego hola Norma sí disculpe que no pude se me rompió no hay problema Norma todavía no vimos la tuya no no tengo no mandé gracias bien y bueno agradecerte porque me enseñaste aprendí con vos a ver lo que lo que está mal más que lo que está bien más lo que está mal no 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 digas eso yo quiero que aprendas lo que está bien no lo que está mal no pero para bien o sea aprendí lo que está mal después de ver no esto no es lo que dice Diego entonces eso es lo que aprendí de vos bueno igual que no sean tan autocríticos y no se queden tanto con lo malo sino de decir con lo que no hay que hacer sino con lo que sí obviamente entiendo yo porque también me pasó con el otro grupo en lo que no hay que hacer vemos claramente a limpiar un poco lo que es la foto nos pueden decir che hay tacho de basura y cosas bueno todo eso lo vamos a ir sacando ya nuestra mirada está claro eso es lo que veía mal por eso digo esto no tiene que ser pero si no hubiera sido por vos a lo mejor no lo veía eso entonces empecé a ver los defectos digamos no lo que está mal los defectos pero bueno agradecerte gracias a vos por la participación siempre seguimos por el museo que linda es esta aplicación Dora y su pared Diego si quien me habla no yo Mónica que linda es esta aplicación de museo de paredes ah si es sencillita hay algunas que son más pagas que tienen paredes más lindas pero está preciosa está preciosa por ahora con esta pared no se alcanza a ver Dora se llama IMEIS perdón Moni se llama estaba mirando ahí están aplicaciones muy bien bueno Dora bienvenido Dorita bueno bueno yo estuve el fin de semana el domingo anduve de viaje por unos pueblitos rurales y entonces ¿cuál? contame cuál contame cuál aproveché esa la estación es la estación de de Zapiola que es un pueblito que está un pueblito rural muy chiquitito y bueno me pareció bárbara la estación un frío terrible pero igual me bajé para sacar la foto como dijiste vos en el medio me paré en el medio de la vía y ahí va mi hija con mis dos nietos después seguimos camino para Carboni otro pueblito rural y en ese camino encontré el señor el jinete con el caballito y el perro me bajé me bajé y le dije al señor le puedo sacar una foto recontento recontento estaba y le pude sacar una foto para que me quedó me gustó bien la calle de tierra la sombra que había en los árboles ese color está bien estos colocados en uno de los puntos fuertes también está lindo ¿dónde que? ¿los pueblos cerca de dónde más o menos? yo vivo en Cañuelas bueno de Cañuelas fuimos hasta Lobos que cerca de Cañuelas es media hora de una reña Lobos claro después de Lobos tomamos un caminito de tierra todo de tierra hermoso hermoso va mucha gente a conocer esos lugares porque son pueblitos tranquilos entonces primero llegamos a Zapiola después a de ahí a Carboni de Carboni a las Marianas las Marianas es hermoso saqué unas fotos de una iglesia pero no podía mandar este bueno porque me gusta hacer ese tipo de si están bien porque yo ahora presto atención a mucho de lo que vos dijiste o sea miro a cada rato quería parar yo la camioneta paramos paramos porque esto me encanta y yo de todas las fotos ayer me pasó que ya se están separando algunas parejas porque por ejemplo iban salían a sacar fotos y ahora ya uno le hincha al otro no pará un segundo el otro dijo no me rompa más con la foto dos amigas que se fueron de vacaciones a Salta y ya te casi terminan peleadas porque una saca fotos pará un segundo pará un segundo de la línea que el otro así que sonamos claro así me pasó a mí acá estoy con mi nieta que me decía ay abuela otra vez abuela otra vez y yo cada rato y aparte lo hacía retroceder a mi yerno le digo ay retrocedé porque eso que está hermoso un conjunto de pinos que había en una entrada pero me saqué un montón de fotos eso es lo que quiero destacar que aprendí aprendí a mirar aprendí a ver o sea que toda oportunidad me viene bárbaro para sacar una foto que antes no prestaba tanta atención eso es lo que me gustó del curso muy bien así que está linda la foto como están están lindas hoy igual no vamos a hacer la crítica analizada así que está muy linda me gusta este camino está muy bueno acá por ahí podías centrar un poco más tirarte más para allá para juntar más diagonal entre esto y esto pero bueno no sé hay que estar ahí yo intenté hacerlo pero si yo me iba más para el otro lado no podía sacar el caballito con el señor con el jinete no no el caballo no este te decía la de acá la de la vía ajá bueno después escuchame Diego te mandé una esa la saqué en mi casa con objetos que yo tengo en mi casa que hay una tetera una tacita con objetos como habías dicho vos que tratáramos de ser originales la vi pero muy por arriba no te dije nada porque estuve bajando bajando fotos bajando fotos bajando fotos bueno esa para te respondo claro bueno entonces bueno muchas gracias por todo lo que aprendí gracias a vos seguimos la recorrida del museo a ver si avance el museo Liliana Lili Asato viene con título y me he puesto ya no es ya me puso a ver Lili si estás por ahí a ver si puse título porque fue la que dije si podíamos ponerle título entonces se lo puse no se me ocurría nada pero viste me comprometí abrí la boca y está bueno esta esta primera fue caminando yo vivo en pleno once iba caminando por la avenida Jujuy yendo para San Juan un sábado y vi gente trabajando estaba pintando qué sé yo las persianas y lo que me llamó la atención y después me olvidé de cómo se llama esto porque están subidos a un andamio pero pero esto como que es retráctil entonces viste sube y baja era la primera vez era la primera vez que lo veía y me llamó la atención y de paso viste tenía las líneas horizontales oblicuas paralelas y el hombre trabajando o sea viste medio callejera y bueno me gustó bien muy bien y la otra y la otra se acuerdan que yo estuve COVID unos días y 10 días antes fuimos con mis compañeras al Palacio Paz a tomar el té donde está el retiro en la Plaza San Martín lo que es el círculo militar te dejan entrar el lugar que se come se está en el primer piso y cuando vi la escalera me pareció no sé si decirte la rara ok pero me llamó la atención la escalera y justo me hacía la curvita esta es la escalera y hace así y también de acá salís al ascensor y te lleva también me gustó la composición podríamos decirle probar a ver de cortar acá para que te quede esto más entero y ver pero probarlo y lo que no no me convenció mucho fue el reflejo que hace acá no sé no como que está quemada arriba pero bueno no esto de acá bueno si la ventana porque obviamente tiene mucha luz afuera y poca luz adentro y entonces la diferencia es muy chiquito esto que está quemada no es que es toda la parte que está quemada era el mediodía la verdad y bueno bueno ¿lo disfrutaste? lo disfruté un montón y como dicen las chicas viste que ahora vas caminando por la calle y estás mirando 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 ¿no les avise? sí y y después yo había ido tuve que ir a hacer un trámite a microcentro y cerca de Plaza de Mayo viste entonces era ideal viste para sacar fotos pero yo decía mala hora mala hora porque era justo al mediodía y era muy claro y no había muchas sombras así que no me servía entonces yo le dije al marido bueno me tenés acompañada el domingo a la a la tarde para sacar pero empezó a hacer tanto frío que no o sea uno se va fijando en eso ¿no? de que si es la hora si es buena hora bueno esperaría el verano que haga más más calorcito pero no como a vos como a vos decís ahora uno se fija en esos detalles que antes chiquichiquis acaba así que muy contenta con esto muy contenta bueno Lili muchas gracias no por favor gracias a vos gracias a vos y seguimos recorriendo otra Liliana Mondansky Lili a ver si está por ahí estoy acá Diego hola Lili hola ¿qué tal? bueno son fotos que saqué durante el curso no pude este fin de semana salir no sé si tienen lo que me pesqué y te comento bueno esa la primera la saqué en su hipacha cuando vos dijiste hablaste de los puntos fuertes la saqué en su hipacha y bueno la presenté ahora bien acá Lili me queda me queda porque este es un tremendo árbol en realidad los dos pero este es un tremendo árbol por ahí de ¿ves? por ahí evitar el auto y si te acercás acá ¿esta persona es familiar tuya? sí es mi marido mi modelo por ahí acercándote vos acá justamente evitando el auto por ahí más de diagonal tenés esta persona más cerca con todo o gran parte de este árbol que está buenísimo ¿no? que es este árbol está fuerte digamos tiene muchas ramas tiene fuerza por ahí va a ir a lo concreto decir che tengo a mi marido en un árbol fascinante bueno le voy a sacar a eso evito el auto que por ahí acá te rompe un poco con el con el ambiente digamos eso ¿no? acercándote un poquito y tener aunque pierdas un poco de acá de última bueno si no te acercaste corres no sé de alguna manera como para un poquito para evitar este auto para la próxima bueno perfecto entendido y el atardecerete está muy lindo ¿tu balcón? no no es de Mar del Plata de departamento que tenemos en un piso 27 y el atardecer es espectacular entonces también toqué el celular la parte de los edificios porque si no me salía todo el sol y no me dejaba como es contra el uno me dejaba no me dejaba o sea se veía todo pero no redondo el sol me tapaba todo correcto entonces vos le bajaste la exposición claro y de esa forma pude sacarlo claro muy bien con el menos uno menos dos bárbaro bien y el corte además en el tercio superior está bueno nunca hubiera imaginado que era Mar del Plata porque uno siempre espera el es Mar del Plata uno hubiera esperado el Mar Mónica la reconocí yo la reconocí una parte no conocida para mí es raro no es el perfil de siempre no es la vista desde el edificio Cosmos que antes era el Filip ¿cómo? pero lo sacás pero tu departamento no da al mar da al contrafrente no, no la parte de hay parte que da hacia la ciudad y hay parte que da al mar bien bien bueno Lili antes de que te quede sin vos te agradezco no al contrario Diego me encanta me encanta el curso no me gusta haber terminado me gustaría seguir y bueno y considero mi parte que también me falta mucho practicar con la la cámara lo que es diafragma velocidad ISO hacer todo eso que era mi intención no tengas miedo mete mano y te equivocás viste que como no tenemos rollo podés hacer lo que quieras total borrá 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 seguro si hay miles de fotos por eso tuve la oportunidad de sacar estas bueno fue durante el curso bien no pude salir este fin de semana bien Lili muchas gracias a vos muchas gracias a ver si seguimos recorriendo ahí va ahí va pasando se traba tiene ganas a veces va y viene María Elena que le cambió el apellido pobre hoy ya lo corregimos a ver María Elena si están por acá si ahí te veo María Elena pero demasiado grande me ves no quiero que me vean tan grande ¿dónde estás María Elena? ahí está desmuteate desmuteate otra vez que ahora no te escuchamos ni te vemos María Elena pasaste desapercibida no estás muteada María no te escuchamos ahora sí a ver ahora pero me veo muy grande y no me quiero ver grande no te preocupes María Elena estamos viendo tus fotos dale esperate que yo no las puedo ver bien en realidad veo una planta y después un retrato no 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 sí ya sé la primero y principal te quiero decir que siempre quise ser fotógrafa desgraciadamente no lo pude ser tengo 10 nietos por lo tanto te imaginás que cada evento ¿qué le pasa? saca fotos a lo loco claro de cualquier manera traté de aplicar lo creo lo que lo que que he puesto de mí no sabía qué elegir pero bueno traté de poner una que es un retrato no sé si está bien de tantos que mandé o de tantos que tenía donde no sé si he logrado aprender lo que realmente es un retrato y en la otra traté de resaltar dentro de la naturaleza enfocando a lo más importante y dejando atrás lo menos bien acá lo único que tenemos es un poco de del lío de cosas acá como que tenemos muchas ramas es que son muchas ramas claro lo que pasa que eran muchas ramas y lo que tenía que destacar son los puntitos rojos ¿no se ven? claro porque acá nada más que te queda como muy mezclado con el verde de atrás eso fíjate podés una opción con estos casos es recortarlo contra el cielo viste si te acercás y lo recortás de abajo hacia arriba el azul del cielo nos va a ayudar mucho nos puede llegar a quedar en contraluz pero nos puede quedar con alguna figura con alguna forma por ahí atractiva igual te digo me costó mucho elegir porque tenía una donde tenía una sola plantita y atrás todo difuso y no me animé a mandarlo soy muy soy muy autoexigente y cuando me enseñan quiero mostrar lo mejor de mí y me paso bueno tranquila tranquila con la autoexigencia estamos aprendiendo y también para que sepamos esto que te pasa a vos de la elección es parte de la fotografía también la fotografía no es solo lo que sacamos sino la decisión que elegimos al sacar cómo lo vamos por eso la primera clase es qué composiciones qué y cómo vamos a sacar las fotos ese es el tema entonces elegir eso ya es la primera decisión tengo una flor cómo la voy a sacar qué es lo que quiero ver cómo lo quiero ver todo eso son las decisiones que tomamos desde un principio antes de apretar el botón sí pero a mí me resulta muy difícil porque yo a todo a todo le saco foto a todo bueno por eso te va a costar el tema es qué te mandaba vos dentro de lo que me has enseñado lo importante lo importante además es que vos estés contenta con las fotos que haces vos y que sientas que vas aprendiendo bueno muchas gracias y lástima que bueno que se termina gracias muy bien seguimos por aquí en el museo de María 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 está por ahí sí María Rosa sos vos no no María está por acá está ahí está María ahí te veo pero estás muteada no te escuchamos María ahora ahora sí te escuchamos no me vas a ver porque no sé qué toqué no importa te escucho te escuchamos bueno no sé mira ni siquiera estoy viendo las fotos porque no sé qué toqué justo en el momento que vos me ahí está ahí puedo estamos estamos viendo una niña jugando con paltas o algo parecido sí en realidad mira el tema es así yo estoy contenta porque di el primer paso que es sacar fotos bien nunca hubiese imaginado que iba a sacar fotos porque yo te conté que tengo un hijo que es fotógrafo entonces era como que era la perfección en todo claro y yo dije bueno me voy a animar aunque sea con mi celular a tirar algunas fotitos más vale que sí además no competís con el vos así que vos competís con vos no nada que ver pero te digo que era un campo que yo no lo conocía para nada y tampoco era como que era su campo entendés no era algo que solamente veía la foto de él y bueno y la que es de la flor fue la primera foto que saqué después de sacarme ese miedo te digo es la primera que saqué apenas empezó el curso bien así que no sé yo no no corregí nada no nada porque me apareció que no está perfecto fijate nada más que igual en esta queda bien porque está muy simétrica queda el formato cuadrado que siempre yo les digo que elijan ustedes el formato que no sea el que el celular les quedó en el celular sino que ustedes digan si van a usar en 9.16 en 4.3 en 1.1 en el formato ese y en todo caso después recortan en el formato libre que ustedes quieran igual te digo que yo la saqué así no la acomodé ni me pareció que me gustó esa foto así y la otra la idea eran las paltas y bueno justo se estaba mi nietita postiza ahí y no quise no se quería ir y digo bueno entonces te la saco con vos y las paltas está muy bien está muy bien bien María bueno me alegro que te hayas animado del primer paso y ahora vienen los pasos siguientes que es sacar 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 mirar 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 buenísimo te agradezco Diego gracias a vos sigue la recorrida María Rosa sí qué tal María Rosa ahora sí sí bueno los azares me hubiera gustado más dejar todo el fondo que estaba más difuso pero no estaba centrado en el conjunto ese de azares así que lo recorté está bien también se destaca bien por el color ¿no? por el fondo claro y después la otra foto apenas la recorté porque quería que quedara centrado bien o sea en el tercio medio allá no horizonte sino el cuadrado que se forma en el impecable fondo de la de la galería igualmente no eran esas las que yo quería presentar yo había el domingo estuve sacándole fotos a una nieta con un ventanal grande que tengo el sol no daba ahí ya el sol en ese sector da la mañana y realmente la saqué entre un cortinado oscuro que tengo verde oscuro no hablemos sobre fotos que no están ah bueno estas bueno estas está muy bien además está muy linda así que está muy bien no quiero decir que se me presentó una nueva disyuntiva que es sacar fotos a través del vidrio desde afuera ¿no es cierto? eso es así que bueno de alguna manera mi mirada ahora cambió porque si no antes las hubiera dejado esas fotos a través del vidrio de una ventana probá con los reflejos probá con las luces que algo va a quedar claro así que bueno te agradezco mucho porque la mirada cambió rotundamente y ahora uno se pone un poquito más autoexigente claro gracias muchas gracias sí seguimos Mónica ¿estás por ahí Moni? sí acá estoy dale Moni ¿cómo andás? bien una foto es de Córdoba y la otra es de Mendoza bien ¿esta? que me pareció muy rara porque tiene una bicicleta el tacho la trompeta el piso el fondo me pareció y tratar de que no pasara nada porque me costó muchísimo que no no pasara nadie por delante de los músicos che acá está bueno acá está esto está buenísimo mirá que es esta pared y este piso en total hacen una textura muy buena por ahí por ahí te quedaron muy centrados ellos por ahí puedes cortarle un poco acá abajo para que no quede tan centrado por ahí es un poco más abajo acá y un poco más arriba acá para tener mucha pared y eso que está cortada porque este no me no me o sea fue todo tan rápido porque pasaba tanta gente por ahí tanta gente y aprovechar el momento para que no pasara nada y poder sacárselo a ellos nada más bueno nada pero va cortando un poquito acá a ver si te ganan un poco se acercan un poco más esos que quedan un poco lejos nada más pero cortándolo acá creo que la vas a lograr acercar la foto de alguna manera agrandar un poco también me pareció muy linda también me pareció hermosa la luz pero bueno la luz y el reflejo de las linitas que forma el agua ¿no? sí eso me encanta me encanta eso está tomado en un arroyito que hay en Cotavilla en la parte de una de las partes más altas de Cotavilla en Mendoza y no podía acercarme más porque si me acercaba o se me caía el celular o me caía el agua no hacía falta no hace falta acercarse acá vemos todas las texturas entre textura de piedra color y el reflejo del agua es como casi un llenado de encuadre me fascinó el reflejo me fascinó el reflejo bien Moni hay algo que quiero decir soy hija de fotógrafo y no tuve la opción de aprender de mi padre todo lo que me podía haber enseñado y te doy las gracias de haberme enseñado todo eso y ahora mi papá debe estar contento porque su hija por fin algo pudo aprender buenísimo me encanta bárbara Moni muchas gracias por todo muchas gracias a vos bien seguimos por acá Noemi ustedes vieron la lista que mandé hoy yo con los que había recibido en el whatsapp puse la lista yo la vi nadie me escribió que faltaba nada yo lo mandé después que vos mandaste la lista bueno pero seguro lo recibí debe estar despues un ratito seguro apellido Moni como era tu apellido yo Moni sí ok recibido dale ¿quién está acá? Noemi Herrera Noemi acá estoy dale no te vemos escuchamos pero ahora algo algún lío voy a ver ahí a ver ahora ahí puede ser es normal que salga humo desde tu no mentira es un chiste de mi cabeza de mi cabeza para poder que me vean está tocando todos los botones va a salir humo de esa computadora el tema aunque ustedes no crean no pude entrar en el zoom en la computadora estoy con el celular no importa vamos vamos que tenemos bueno esta flor está en mi balcón y este salí después que había llovido y cuando vi que le habían quedado las gotitas la tomé la tomé sin razonar y sin pensar así que está bien está bien se ve bien recortada contra el fondo por luz y por color refleja se destaca bien por sobre el fondo y la otra la otra iba caminando con mis perros y pensaba en líneas y en ángulos y puse el celular y saqué hacia arriba bien un punto de vista diferente una perspectiva diferente si 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 me quedo así me gustó y por eso te la manté parece muy bien un punto diferente como dos edificios que parece como que se van a tocar y están enfrente si están enfrente hay una una calle en el medio muy bien yo estoy del lado del más bajo quedan como como situaciones abstractas acá muy bien bien a mí me gusta bueno no soy de prestar mucha atención así que estoy contenta con estas dos fotos que al menos pude que te gustaron en realidad claro que sí muchas gracias sacaré mucho más pero pensando te voy a ser contenta no más gracias gracias yo soy yo Moni para Moni no me digas nada esto es Mar del Plata lo recontra reconozco ahora ya estoy avivado ya sé que es Mar del Plata mirá he hecho una luz inspiradísimo bien Moni contame bueno yo le puse el nombre no me di no me di cuenta de ponérselo a la foto pero le puse atardecer con albahacas eso es bien hablá de más fuerte o acércate un poquito más esto es con el auricular así no se escucha si se escucha mejor si se escucha más o menos yo te escucho pero no tan fuerte no importa a ver si te entienden bueno esto es desde la ventana de mi cocina yo tengo una muy buena vista desde el balcón pero al frente y este es contra frente donde tomo los atardeceres por eso le puse atardecer con albahacas y en la ventana aproveché las plantas de albahaca que tengo las aromáticas que tengo en la ventana de la cocina que habían crecido que le hicieran de marco al atardecer y al cielo tiene linda luz la luz del contraluz del atardecer como las levanta las fotos de atardeceres que tengo en el contra frente y de amaneceres en el frente son impresionantes pero yo tenía que sacar una nueva y no mandarte la que ya tenía pero además fijate que como atraviesa el verde siempre las hojas y entonces lo hacen como muy linda y la otra y la otra pasé por un por una vereda vi adentro de una vidriera en un local un lugar donde vendían cajas y había unas cajas que tenían la tapa recortada con un celofán entonces me acordé de lo que vos habías mostrado en la última clase de los dispositivos para hacer efectos y qué sé yo entonces compré la caja más grande que había después le puse a la parte del celofán le puse igual un papel de calcar un papel vegetal puse un fondo que es una una chalina blanca una chalina color crudo más bien no es blanca es color crudo ¿esto qué es? ¿la ventana? esa es la luz de la ventana pero esa todavía es el celofán y el papel vegetal acá está el celofán y el papel vegetal filtra la luz de ese lado filtra la luz de la ventana bien está muy buena la idea fíjate nada más que para eso que por ahí que no se vea esto capaz que si vos te pones o esto lo pone un poquito más para acá o vos te la idea era que se viera no se tiene que ver ¿qué cosa? la idea era que se viera una luz ahí no se tiene que ver lo que pasa es que que por ahí te queda un poco alta acá te queda medio más como manchón esta parte esto está bueno eso es una ostra real de la polinesia que me trajeron de regalo y bueno me pareció que lo me acordé de algunas que vos habías mostrado en la última clase entonces para una ostra me pareció a lo mejor ponerle perlas ¿no? está muy bien eso está muy bien incluso me dan ganas incluso como de acercarme más como para ver más la textura más cerca más de por ahí mirá por ahí esto ¿no? de verlo estaba bueno estuve a punto de recortarla pero después me pareció que iba porque cuando yo hice la cuando yo presenté las dos fotos de retrato una de las fotos vos me dijiste que era demasiado cerca el rostro que yo había atacado que yo quisiera atacar primerísimo pero esto no es un rostro claro bueno pero yo dije a ver si cometo el mismo error me tiento de hacer demasiado cerca y después queda bien pero me pareció que ver todo ese fondo blanco el sinfín del que vos hablaste se podía el fin de semana pasado justamente este domingo estuve haciendo fotos en el club alemán de Bursaco fotos de comidas por un trabajo haciendo fotos del que hace prepara las comidas para el club entonces y llevé yo un flash mío no llevé telas nada porque se usaba sobre los manteles que había ahí y demás y había un ventanal hermoso y entonces me acordaba también de lo que yo les sabía que había contado para el tema de comidas que la luz de atrás lateral trasera o de atrás que funciona un montón yo llevé mi flash y además usé a veces como relleno pero otras veces no y ya solo la luz de la ventana solo entrando por atrás a las comidas de arriba y de atrás queda espectacular sí y también para mandarte una una que tengo pero que no es de ahora es de la última navidad que tengo mi mesada con todos los ingredientes para armar un para hacer un budín un budín para navidad y no la mandé porque tenía una bueno en un costadito había quedado parte de la de la pileta y se veían algunas cosas que habían quedado en la pileta y lo le sacaba prolijidad la foto no le agregaba espontaneidad y le sacaba prolijidad igual Moni este es el camino seguí por acá probá que no te quede nada más el manchón de última si acá está el lateral que viene la luz y viene filtrada corre un poquito esto para allá o vos corre un poquito para la izquierda que esa luz entre acá pero que no ver el manchón no ver la ventana la fuente de luz en este caso porque por ahí es como muy fuerte bien buenísimo Moni muchas gracias bueno por otra parte lo mismo que dicen mis compañeras cuando cuando cambia la mirada y empieza a ver a detectar otras cosas yo por ahí siempre estaba la pesca de alguna buena foto pero eso es una cosa y acceder al conocimiento de la importancia de las líneas de las oblicuas de las esto de lo otro todo eso es importante para mejorar las fotos que uno puede llegar a sacar acá con la otra me tomé el trabajo le dediqué horas porque te acabé a buscar la caja después armé la tonta todo eso eso se va a notar a la larga se nota el trabajo se nota les aseguro me encantó hacerla además me encantó hacerla lo disfruté como disfruté todo el curso totalmente totalmente y disfruté de tu enseñanza y de la compañía de todos los compañeros y compañeras muchas gracias y además también que siempre todos aprendemos de todos acá no crean que yo tampoco aprendo de ustedes aprendo de su experiencia me interesa saber los pormenores de cómo se hicieron las fotos porque uno también va recabando experiencia se quedó genial gracias Moni seguimos por acá gracias a vos Rodolfo llegó a ver Rodolfo llegaste recién recién llegó dale Rodolfo vamos que llegamos saludos a todos y todas bueno llegamos a subir tu foto dale lo hice muy apurado viste porque tengo el problema con mi hija que tienes covid y bueno entonces tuve viste un poquito jodido bien contame un poquito bueno la idea bueno acá la idea era viste tomar esa foto porque se veía viste los reflejos de tipo como un espejo de la ventana esta y después la foto que tomamos acá realmente no sé que toqué pero salió con eso la parte de atrás del tren viste así con mi hija y bueno me gustó y por qué crees que habrá salido la parte de atrás del tren así mira vos dices una explicación pero sabés que no 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 la tengo bien clara yo sé que algo quise manipular un poquito pero no 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 que está bastante bien está perfecto que esté movido porque el tren está andando no hay otra manera de justificar de por qué el tren está así porque está en movimiento el tren o sea que así sale cuando está en movimiento por supuesto salvo que con una cámara que nosotros decidamos subamos la velocidad para congelarlo pero en un celular que como les dije antes es inteligente pero razona pero no no sabe qué es lo que vos querés lograr o no bueno necesita necesita por ahí tiene más abierto menos abierto está muy cerca y eso está en pleno movimiento no hay manera que no salga movido pero más o menos a mí me gustó no sé viste no nada del otro mundo pero bueno sí incluso podría no sé si tener un poquito más todavía más por delante un poquito más también más abierto así un poquito más de horizontal para ver un poco más de la ventana y más horizontal seguir con el movimiento con estas líneas esta y esta claro más diagonal pero bien buenísimo pero vos por qué la sacaste Rodol ahí porque mira algo te atraía a mí me gustó justo la posición tengo o sea saqué 4, 5, 6 no me acuerdo cuántas de ellas pero me gustó esa viste y cuando vi ese movimiento atrás también me dije bueno esto es interesante bien y bueno y me pareció interesante a mí obviamente buenísimo bárbaro bueno muy bien bueno genial Rodol muchas gracias no por favor y antes que nada Diego quiero saludar a todos a todas y a vos Diego especialmente me encantó mucho el laburo que hiciste y realmente yo no tenía una expectativa lo hice más que nada para distraer un poco la mente y realmente me ha gustado muchísimo me alegro mucho Rodol muchas gracias ojalá pudiéramos tener un curso más avanzado siempre están los planes para mí también es un halago muy grande que muchos lo pidan pero bueno yo les conté las dificultades de dar un curso más avanzado que ya empezamos a ver por ahí o cámaras profesionales o flashes profesionales hay una posible yo tengo que armarlo no sé para cuándo qué es esto que vimos lo que hablabas recién de armar un curso específicamente sobre fotografía de producto eso que vimos en la última clase con celular pero bueno eso es algo que tampoco es mi especialidad yo obviamente conozco tendría que ver algunas cosas más yo puedo hacerlo más con mi flash de estudio y no con con celular entonces hay que ver cómo hacer eso para para hacer bueno con poco hacer con celular y con muy poco material tratar de hacer fotos de producto hay que actualizarse con las redes con un montón de cosas que bueno por ahora no tuve tiempo por eso lo dejo ahí stand by el día de mañana veremos pero no se olvide de nosotras Diego el día que tenga algo mando mail para todo el mundo por favor Diego muchas gracias perdón hoy pasaron unos links para tenerlos actualizados con respecto a los cursos que están viniendo hay un montón de cursos pasaron unos links de grupos de whatsapp para que uno linkeara y entonces ya están metidos dentro del grupo y te van avisando está en el chat nuestro bien Silvia vamos al turno de Silvia esperen que la dejamos a Silvia después cuando terminemos ahí si quieren charlar nos queda un ratito todavía para para charlar a ver Silvia me quedó la idea esa de que teníamos que elegir lo que más nos gustaba la primer foto yo ya la había subido pero es una de mis preferidas yo creo que esa es la que más me hace querer aprender más o sea me gustó y me gustó y me sigue gustando está buenísimo esta foto me encanta las dos están sacadas en el mismo lugar o sea se llama la granja de la infancia es un lugar para que los chicos jueguen y hay de todo ese es un caminito de abajo de una como montañita que han hecho de la luz que hace si está buenísimo porque tenemos semicírculos y acá tenemos circulitos también está buenísimo y es la luz del sol que se va colando por unos agujeritos que hay arriba me gustó mucho o sea muy bien lo mejor había otras fotos que tenían más elementos pero estas dos es como que me representan está muy bien Silvia me gusta y lo que sí estoy mirando a lo mejor se van a reír pero es el protector de pantalla del televisor que tiene cuando vos por un rato mirás algo aparecen fotografías es el Chromecast integrado y ahí estoy reconociendo todo lo que nos fuiste enseñando o sea me pasa lo mismo exactamente me pasa igual ah bueno creí que era yo sola no, no, no creí que era yo sola entonces y realmente perdón ¿cómo es eso? ¿cómo es Silvia? ¿cómo es? se llama Chromecast es para ver para ver Netflix y claro el cómputo para ver películas desde la computadora verlas en el televisón pero eso sí sabía es como un aparatito pero lo que no sabía es que eso ¿qué pasa? ¿pasa fotos? tiene un protector de pantalla y cada tanto se actualizan y vuelven a salir otro tipo de fotos bien ¿fotos de paisaje o de todo un poco? de todo de todo un poco de todo un poco o sea se llama Chromecast sí integrado es el dispositivo ¿cómo? ¿integrado? perdón que intervenga integrado debe ser al televisor perdón Silvia integrado es cuando vos compras un televisor smart y ya viene el Chromecast incorporado pero vos podés comprar el Chromecast como dispositivo que tiene una problemita y lo enchufás en un televisor de LED común ¿no? una pantalla plana común y entonces ahí podés manejar ahí podés manejar por ejemplo ver Netflix o Prime Video o cualquier plataforma para ver películas o podés ver YouTube o bueno qué sé yo redes sociales del teléfono a la pantalla y ahí tienen las fotos aleatorias claro y cuando para cuando vos paras tu transmisión empieza a ser el protector de pantalla y pasan las fotos bellísimas y te dice el autor de la fotografía también ah no a mí no me sale pero bueno en algunas en algunas sí no perdón voy a decir una cosa viendo los otros días una película que ni me acuerdo cómo se llama ahora pero las fotos que tenía eran impresionantes pero logré analizar cada una de las fotos claro las imágenes que iba dando y decía ah pero mirá esta lo hizo así o esta lo hizo así o mirá la luz estaba mejor así 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 que no es la única que lo hace muy bien muy bien y ya a la calle muchísimas gracias muchísimas gracias por todos porque permite otra visión de todo gracias a vos y bueno creo que con esto estamos todos a ver si me quedó alguna espérenme no si alguno yo hoy le mandé a todo el mundo espero que no se haya quedado nadie sin sin mandar la foto ahí está bien bueno hasta acá llegamos amigos ahora como les digo siempre no sé si alguien llegó tarde y no vio no vio su foto pero pasamos por todas por ahí al principio arrancamos y no estaban todos pero ahora como les digo siempre lo suelto siempre digo ahora les suelto la mano se van solos a sacar fotos por ahí y a y a mostrar fotos los que los que quieran cuiden sus fotos no las regalen me refiero cuídenlas ponganle mero no no hagan así nomás y tampoco sean tan tan autocríticos como les dije la primera ni muy muy ni tan tan porque es para disfrutar no se puede ir a la calle y no sacar ninguna foto porque esto si esta no hay que ir y probar y de última se tirará a la basura y no hay problema porque hoy ya lo podemos hacer porque es más barato tenemos el celular los que tengan cámaras pueden hacer con la cámara ojo a donde van y bueno y para mí también fue un placer porque siempre anduvieron participando con los problemas que siempre hay que si uno no puede que la salud que acompañó el hijo que a su marido que se enfermó que son todas las cosas que siempre pasan y igual siempre estuvieron ahí al pie del cañón participando y dando una mano y fuimos retroalimentándonos entre todos para ver bueno los buenos y los malos que íbamos haciendo y como íbamos aprendiendo este caminito paso a paso hasta llegar hasta donde llegamos así que nada los saludo agradecer también a Lulmira y a los chicos y a Cintia y a los coordinadores que siempre estuvieron con con todas las inquietudes que tenían por ahí Diego sí perdón quería quería este a ver si usted va a volver a alguna clase porque la verdad que no pude disfrutarla como quería no pude participar un tiempo malo con la coordinadora mañana empiezo el otro curso y el jueves el otro así que ya ya inmediatamente arranco bueno pero el problema es el tiempo mío pero vamos a ver si llega la tarde y podría ser bueno sí porque la verdad que me hubiera gustado disfrutarlo mucho más un tiempo muy difícil para mí pero ojalá ojalá que pueda ojalá que pueda sí por todo sí yo he trabajado durante la pandemia online y en homeworking como muchos de ustedes a lo mejor también yo trabajo en salud mental y quiero rescatar este tipo de actividades que creo que es una de las cosas positivas que nos deja esta pandemia que tanto dolor ha causado por otra parte y es la posibilidad de hacer este tipo de actividades aún estando lejos conocerse entre los que vivimos en distintos lugares del país y tenemos distintas geografías y distintos distintas tonadas musicales en nuestras voces eso nos enriquece mucho a todos y es muy terapéutico y muy dar la posibilidad y darnos la posibilidad de hacer una actividad creativa porque la creatividad es lo que nos liga con la vida y nos permite salir adelante y superar estas situaciones de adversidad que hemos pasado yo deseo para todos mis compañeros y las respectivas parejas que están atravesando momentos difíciles de salud que puedan superarlos y que todos puedan mejorar y que podamos salir de esto mejores excelente monique suscribir todo así que genial muy bueno gracias chicos y chicas bueno a volar a sacar fotos y a y a disfrutar de este nuevo camino y de este nuevo lenguaje gracias un placer para conocer a todos y todas un gusto un abrazo grande gracias por todo y ver sus fotos otra vez mostrarle a sus familiares el museo cuando quieran bueno gracias el museo ¿dónde nos encontramos al museo? la última clase IMEIS EMACE ah no está en youtube no no es una aplicación es la aplicación bien ¿qué ponemos? EMACE nada más y sale y armás tu propio museo con tus fotos pueden hacerlo a sus familiares no no quiero ver el museo de este no es la clase grabada ah la clase grabada es la de hoy sí claro gracias chicos gracias a todos gracias a todos y todas Diego un placer una olita les mando desde acá chau 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 chau